Me viste ir, te vi llegar Crucé la línea sin mirar Todo podía salir mal Te vi partir, me vi llorar Tras gritos en medio del bar Nunca te dije la verdad Una flor al lado de mi almohada Y tu perfume que se me impregnaba Las canciones que siempre cantabas Nos dejaron horas sin palabras Y quiero decirte mil cosas Quiero pero ya no puedo Las sensaciones que brotan Se quedaron en mi cuerpo Y no voy a quedarme rota Hasta que digas lo siento Prefiero besar tu boca Por si es el último beso Bailando en un mismo lugar Sentí nuestros cuerpos vibrar Hoy me pregunto Si a ti te pasaba igual Una pizca de tu amor me sobra Y un pedazo de mi alma roba Los mensajes solos no se borran Nuestras lágrimas no se evaporan Quiero decirte mil cosas Quiero pero ya no puedo Las sensaciones que brotan Se quedaron en mi cuerpo Y no voy a quedarme rota Hasta que digas lo siento Prefiero besar tu boca Por si es el último beso ¿Cómo me das? ¿Qué es lo mejor? Si estás en mí Yo estoy en mí ¿Qué es lo que me das? 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 No voy a quedarme rota Aunque es el último beso